¡Ho! ¡Alamente es el mundo Android! ¡Ho! Ya me decí contento Y se debe que hoy vamos a hablar de un personaje emblemático Un pequeño personaje que se ha convertido en el ícono de toda una generación Un reto que se caracteriza por su gran rapidez Y por supuesto por su destellante color azul Y sí, no me estoy refiriendo a ti Pikachu ¿Pikachu? Así que ¡sáquese pincharata! ¡Sáquese! Me estoy refiriendo claro a Sonic Ese personaje que es una de las estrellas más famosas de la franquicia de SEGA Y debo decirlo, de los juegos de velocidad animados Antes de ir a los juegos voy a mandar saludos especiales para Eduardo Mauricio Chapol Felipe Antupalchado Dilan Solano Mateo Fernández Y para Kikito Roque RMD Quienes fueron de las personas que se suscribieron la anterior semana A mi nuevo canal de K-Plays Por supuesto otro saludo muy especial para Alex Alvarado Que fue la primera persona que respondió correctamente A la adivinanza de mi anterior video en mi página de Facebook El nombre de esta chica que cambia de personalidad cuando estornuda es Lance Y sí, lo sé, no es tan sexy como Bulma Pero, pero, es simpática, ¿sí? Para los que no sabían Acabo de crear mi nuevo canal de Gameplays Llamado Alex Legacy En donde subiré divertidos gameplays, retos, videoblogs y mucho más Así que dale click al canal y suscríbete Venga, que te espero ¿Y te suscribiste? Ok, se fue Bueno, sin más que decir Ahora sí, arrancamos El primer juego es Sonic 4 Episode 1 Un excelente título que los fans llevan esperando mucho tiempo En el cual tomarás el papel de Sonic Y deberás pasar por un sinnúmero de escenarios Derrotando a todos los enemigos que intentarán acabar contigo Para defenderte contarás con los ataques principales Como son un poderoso torbellino Y un ataque teledirigido El cual eliminará a tus rivales cercanos O a las trampas que se encuentren alrededor Pasarás por un sinnúmero de escenarios Como hermosas selvas, catacumbas abandonadas, ciudades futuristas Entre muchos más niveles Deberás procurar recolectar la mayor cantidad de anillos que encuentres en tu camino Ya que te darán una mejor puntuación Además de que te servirán de escudo En caso de que caigas en las trampas de los niveles En cada piso encontrarás algunos trampolines para impulsarte Así como aceleradores que te harán viajar a una gran velocidad Para llegar más pronto hacia la meta Hallarás niveles nuevos en los cuales estarás en montañas rusas Y deberás movilizarte con ayuda del acelerómetro Unos fantásticos niveles y buenas gráficas Hacen de esto un grandioso game que debes descargarlo El segundo juego Sonic Racing Transform Un fenomenal game de carreras En el cual pasarás por aire, mar y tierra Conduciendo los vehículos todoterreno para llegar a la meta primero Y proclamarte como el corredor número uno Participarás en torneos como el Tour Mundial o el Gran Premio Los cuales tienen diferentes regiones con una variedad de pistas En las cuales podrás competir con el grado de dificultad que tú elijas A medida que avances en las carreras Irás desbloqueando más personajes que utilizarás para abrir más circuitos Pasarás por diferentes escenarios con inmensos portaaviones Ciudades míticas y muchas más En las cuales debes cumplir con diferentes misiones Como el llegar a la meta en un determinado tiempo Derampar tu vehículo por todo el circuito Entre otros desafíos Encontrarás sus modalidades de control Unas mediante botones físicos como el joystick virtual para guiar tu vehículo Así como también podrás utilizar la ayuda del acelerómetro de tu dispositivo Unos gráficos muy buenos Sumados a unas emocionantes carreras Lo convierten en un estupendo juego que te lo recomiendo El tercer juego es Sonic The Hedgehog El legendario título que lo empezó todo en la saga de Sonic Este game es un clásico en la compañía de Sega Y esta vez viene optimizado para móviles o tablets En el game controlarás al conocido personaje Sonic Y deberás derrotar a todos los enemigos para salvar al mundo del diabólico Dr. Eggman En esta entrega exclusiva encontrarás nuevos personajes con los cuales podrás jugar Como Sonic, Tails y Nichols De los cuales podrás usar sus habilidades únicas como volar, trepar y planear por todos los niveles La modalidad de juego es muy sencilla Deberás avanzar en tu camino esquivando enemigos, saltando precipicios Y utilizando el torbellino para deshacerte de tus contrincantes Deberás ir recolectando todos los anillos que encuentres Y deberás procurar llegar a la meta en el menor tiempo posible para ganar una mayor puntuación Encontrarás muchas trampas Al igual que enemigos como pirañas, cangrejos o incluso el propio Dr. Eggman A los cuales... Espera, 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 espera ¿Y ese cabrón lo viste en alguna parte? Pero no recuerdo dónde Oye tú, te voy a dar en la pelota El cuarto juego es Sonic Dash Un sorprendente game de modalidad run En donde tomarás el papel de Sonic Y deberás acelerar a tu personaje a velocidades de vértigo Para destruir todo tu paso Deberás esquivar todos los obstáculos que se crucen en tu camino Como espinas, cajas bomba, cangrejos, entre otros impedimentos Además el game es muy interactivo Y en momentos como grandes saltos de precipicios Deberás deslizar en la pantalla la secuencia de direcciones señaladas Para ganar puntuación extra También te enfrentarás con dos archienemigos de Sonic Como son el malvado y calculador Dr. Eggman Así como el devastador y letal Sass Vencerás a los jefes de cada piso mediante el ataque teledirigido Que cuenta con una gran potencia Para los enemigos terrestres podrás ocupar el ataque torbellino En el cual giras velozmente para derivar todo a tu paso Los escenarios presentan muy buenas gráficas Y están completamente en 3D Con unos efectos de velocidad bien logrados Que te asombrarán con el juego Todo esto y mucho más Hacen desde un imponente game Que debes descargar en tu dispositivo Android El quinto juego Sonic Runners Un muy divertido game de plataformas al estilo retro En el cual deberás poner a prueba tus habilidades Y superar este desafiante juego de carreras infinito Deberás reconectar la mayor cantidad de gemas y colores que encuentres Así como también los anillos dorados Para obtener una mejor puntuación Te enfrentarás con enemigos como el Dr. Eggman El cual se encuentra repleto de anillos dorados en su vehículo Y deberás saltar sobre él Para hacerte de este valioso tesoro Dispondrás de una habilidad especial Como esa de hacer un movimiento de super velocidad Que destruirá todo en tu camino De igual manera podrás realizar 3 saltos en el aire Lo que te facilitará llegar a plataformas de gran altura Y evitar que caigas en los precipicios continuamente Deberás estar con todo a su paso Asimismo pasarás por diferentes escenarios muy coloridos Con una impresionante calidad gráfica Y detalles alucinantes Otra característica a resaltar de este game Es que puedas jugar con otro amigo mediante conexión Bluetooth Controlando a Sonic y a Tails En su batalla contra el Dr. Eggman y Metal Sonic Podrás mover rocas de hielo Deslizarte por toboganes Saltar en trampolines Esquiar en la nieve Así como enfrentarte a grandes enemigos de toda clase Unas misiones fenomenales dotadas de unas gráficas de primer nivel Lo convierten en un glorioso game Que por nada del mundo debes dejar pasar Y finalmente el décimo juego Sonic & Sega Outdoor Racing Si el game de Sonic Racing Transform te gustó Este te va a encantar Ya que te vas a encontrar en la persecución más grande de todo el mundo Y podrás escoger a Sonic y a la Superstar de Sega Para competir en los circuitos En todas las carreras pasarás por impresionantes escenarios Como ciudades de fantasía Ciudades de hielo O carreteras en volcanes Que sin duda te envolverán con su calidad gráfica Al inicio deberás seleccionar a tu personaje Y en la bandera que representa tu país Espérame ¿Alex con nacionalidad gringa? Pendejo Puta de la gran hijo El modo de conducción es con ayuda del acelerómetro Por lo cual deberás inclinar tu terminal hacia el lado izquierdo o derecho Para dirigir el rumbo de tu automóvil En pantalla contarás con un botón rojo para frenar y dar marcha atrás Así como un botón amarillo que te servirá para derrapar en las curvas pronunciadas Y ganar un impulso extra para obtener una mayor ventaja En el game podrás recolectar itens especiales Que te darán habilidades como la de lanzar misiles Arrojar bombas Equiparte con escudos Entre otras destrezas Así que debes procurar y coger las cajas sorpresas Ya que te aseguran una buena posición en el campeonato Unas alucinantes gráficas junto a muchos personajes conocidos Haciendo este un magnífico game que debes tener en tu móvil o tablet Bueno, espero que te haya gustado mucho el video de este día Aquí te dejo una eliminanza Como se llama el rival de Sonic que lleva patines propulsores En mi página de Facebook encontrarás una publicación como esta En la cual puedes dejar tu respuesta La primera persona que responda correctamente Saldrá con un saludo muy especial en mi siguiente video Recuerda seguirme en mis redes sociales en Facebook Twitter y Google más de Android Legacy Venga tío, sígueme en mis redes sociales que son la hostia Ok, ¿acaso no quieres dominar el mundo? Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky No, ya no, ya me duele el culo Bueno, eso es todo, androides Cuídense mucho y nos vemos el siguiente día Paz Bueno, ahora estamos en la parte de los saludos Un abrazo y un saludo muy especial para David S.G., Junior Torres Marvin René Hernández Un abrazo y un saludo para todos ustedes Y recuerda que si quieres salir en mi siguiente video Debes compartir el último video del mundo de mi página de Facebook de Android Legacy Muchas gracias por su apoyo androides Y nos vemos el siguiente día Adiós